La Procuraduría de Justicia de Michoacán esclareció el primer feminicidio registrado durante el 2015 en el Estado. A poco más de 72 horas de suscitado el hecho, fue detenido un taxista que violó y asesinó a una joven preparatoriana que iba como pasajera en el vehículo de alquiler. Que ha sido esclarecido el homicidio de una joven, hechos ocurridos durante las primeras horas del día 28 de febrero en la tenencia de Tiripetío y se ha llevado a cabo la detención del probable responsable. Hugo Gerardo G., de 25 años de edad, fue detenido en base a investigaciones que determinaron que el pasado fin de semana la joven abordó su auto de alquiler luego de salir de un bar de la capital michoacana y fue atacada por él cuando se quedó dormida. Se desvió hacia una brecha, lugar donde se detuvo para golpear primeramente a la joven y enseguida abusar sexualmente de ella. El sujeto la bajó del vehículo y posteriormente pasó la unidad sobre su cuerpo, provocándole una muerte inmediata. Durante el 2014, en Michoacán se registraron ocho casos que fueron reconocidos como feminicidios, seis de los cuales fueron resueltos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.